Este es un 2012 Ford Focus. Este coche tiene una transmisión automática de 6 velocidades y un motor con 4 cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Aire acondicionado. Bolsas de aire laterales de cortina traseras. Nomemáticos de alto rendimiento. Un sistema antirrobo Secure Lock. Y este vehículo tiene menos de 27,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.